¡Muy buenas a todos! Aquí el Bababeo Choke, es en un nuevo video de... Amnesia de Dark Desert Y nada, lo continuamos chicos después del capítulo anterior, que si no lo vieron, los invito a ir a echarle un vistazo por el simple hecho de que seguimos en la mazmorra Donde hay un montón de monstruos, hubo varios sustos, entre comillas, más que nada, me encerraron varias veces y tuve que hacer ahí mis estructuras increíbles, magistrales, para que no me vieran Y pues eso Y vamos a continuar La verdad es que no se muy bien como hacer el clickbait del capítulo anterior, es que digamos fue eso, historia hubo muy poquita, simplemente encontramos tres hojas de diario, las cuales no eran gran diálogo Y ya está, de ahí en fuera fue exploración pura y dura y me perdí varias veces, como de hecho, por ejemplo, aquí, aquí donde estamos es porque me perdí Así que, pues eso, eso es lo que hay en el capítulo anterior Yo venía feliz, me estaba riendo con Chizumay, yo era feliz No, 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 no Y si salto, no sé si hago ruido Me estaba riendo, me estaba riendo Por eso yo ya vengo a tenerle serio cuando vaya a grabar, o sea, yo ya vengo resignadísimo, en plan de, voy a sufrir, o sea Si empiezas ya triste, no te puedes deprimir más, o sea, así puede ser la vida Pero bueno, en fin No, hablando en serio, sin PC, llegando con un susto bastante interesante Porque acabo de terminar de grabar Octopath, el cual duró dos horas diez minutos, editado a una hora treinta y cinco o algo así Y... y al poner la pestañita para grabar amnesia Porque el programa que utilizo para grabar tiene varias pestañitas Me marcó que según Octopath, era la pestaña de amnesia Y me quedé como de, no me jodas que no grabé Pero nada, simplemente se había trabado porque mi computadora valeta Vale, teníamos el tarro de cristal, cierto Y yo quería, decía, necesitaba Ir a donde me encerraron El cual, ya me acordé donde está Donde me encerraron que desaparecí Un cerdito Porque soy mago Y no lo sabía Vale, pero ya, ya me acordé de donde estaba Estaba, digamos, donde empezamos De donde salimos del hueco A la derecha Y estamos a la izquierda Lo cual, pues, no es bueno Así que, como este es el camino principal De Dusko, aquí me va a salir un monstruo Posiblemente Lo que no sé es, ¿dónde tengo que utilizar el ácido? No me acuerdo, eh Ya no tenemos puerta porque se la cargó un monstruo en el capítulo anterior El cual, si no lo vieron, los invitó y los ponía bastante charlistazo Oh my god Aquí tenía mi escondita Que si no los veo, no me ven Oh, pero entra con chico Oh my god No otra vez Esto otra vez no Ya vimos que si no los veo, no me ven Pero es que tengo que estar lejos Tengo que estar lo más acá posible Pero es que aquí algo me anza En teoría no me deben de ver O sea, la primera vez no me vieron No me deben de ver Ay, pero no te subas, desgraciado Se escucha que está aquí al lado Oh, si no miras no está Aplicamos otra vez esa técnica magistral Claro que, como dije en la descripción del capítulo anterior El problema de hacer esta vez Si no lo miras no está Es que me quedo sin imágenes en miniatura Sigue aquí o ya se fue Ya no se escucha nada Pero la música de tensión sigue Oh, hice ruido Hice ruido y sigo vivo Así que de justo ya se fue Suponiendo que entró Porque no vi nada Pero bueno, en fin ¡Terro de cristal! El terror de cristal contiene el ácido De forma segura Y si se lo echamos en la jeta a un monstruo Y nos evitamos de problemas Le spawneamos a todos Ahí está el fondo No sé si lo vieron Pero yo sí vi sus patitas que entró Vale, pero ¿está para dónde? ¿Eso ya será? ¡Jota! Recuerdos La puerta que lleva afuera de esta zona Está cerrada con un candado gastado Vale, creo que ya sé dónde está Aunque hay muchas zonas con candados Pero creo que ya sé dónde está ¿Dónde? ¿Dónde se metió el monstruo? Básicamente Se metió para acá Vamos a buscarlo ¡Conchitumé! ¡No voy ya! Sé que soy feo Pero no es para que tú huyas de mí Yo tengo que huir de ti No me hagas sentir mal Por favor, persígueme Era por acá, creo Buah, aquí se atreven los pelos Ah, porque no hay nada Creo que era aquí, ¿eh? Estoy casi seguro de que era aquí Está en muy malas condiciones O sea que ya podemos romperlo Efectivamente Está atrás mío Esta persecución tan random Como porque Simplemente me di una imagen en miniatura Creo porque Vuelto muy rápido la cámara Quitó la tela que protegía el orbe Alexander alargó la mano Lo tomó y lo levantó Para verlo a la luz No sabe qué Ya no puedo abrir No Yo quería la imagen en miniatura Y no sé si en esos pasillos Había algo que me salte Vale, aquí recuerdo que este puzzle era tu y Y aquí no había persecuciones Así que, nice Voy a usar tranquilo en el capítulo de hoy Sí, se construyó para divertir la agua De una caja de caja de caja Y son bastante espaciosos Se parece que no es natural Incorporarlo en la estructura general Pero no vamos a usarlo No hoy El flujo es seasonal Y cuando el flujo se despegue Los tunnels de caja Producen un tipo de fungí Sí, yo sé si nos falta envenenarse Pues lo evitamos y ya está Vale Sí estoy grabando, ¿cierto? Y justamente se quedó la pantalla en blanco Vale, ahí está Sí, sí, sí Se grabó Bien, bien, bien Pues nada Lo dicho Este puzzle Recuerdo que era bastante sencillito La verdad O bueno Más que sencillo lo dicho Simplemente Aquí no había persecución Este me hace daño Este es el venenoso, ¿no? No sé muy seguro Si ese era el venenoso Pero bueno, al fin Teníamos Que Subir ahí Pero no recuerdo muy bien cómo La palanca está atascada Es necesario Engrasar sus engranjes Pero luego creo que tenemos que quitar esto Vale, pues vamos a explorar Aquí obviamente no me van a dejar entrar No se moverá Era bastante obvio Por eso tenemos que escalar Ahí De manera bastante chida Bastante good Bastante nice Pero ¿Cómo engrasamos eso? Tengo mi tarro De cristal Vale, 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 vale Creo que era con esto No recuerdo si esto era aceite Pero Se necesitaba un recipiente Para transportar aceite Efectivamente Sí, compañero Eres bastante tonto ¿Por qué dejaste el otro tarro Que tenías? Porque empezamos con uno Con el que hicimos el experimento Ah, explotó Ah, nomás sí, cierto Entonces no eres tonto, compañero No siento tantos hoy Porque me han perdido de Todo lo que hemos pasado Una tubería rota Bloquea la escalera Sin embargo Se ha dañado un poco Con el impacto Vale, otro ¡Otro! Ah, pues sí De hecho, sí está bajando ¿Eh? Yo pensaba que no iba a funcionar así Tengo 10.000 de... Uh, what the fuck Pensaba que le iba a tener Que lanzar ítems O sea, piedras Hay un montón de piedras ahí No sé si también No hubiera servido Pero bueno Yo ya lo hice Algo tal que así Y ya está Tú y sí la voy a Larguémonos Recuerdos Repara la máquina Que acciona de puente del este No me digas que así Vale, vamos a la sala de control Alexander sabía Que debía haber una forma De acabar el ritual Antes de que fuera demasiado tarde Tenía que enseñar a su amigo A recolectar la esencia vital De eso No cabía la menor duda Para hacer la onda vital O sea, que hacemos Goku Antes de ser Goku Antes de ser conocidos como Goku ¿Eh? Ese maestro Roshi Este compañero Vale Vale Ahorita estoy diciendo Muchas tonterías Porque estoy tranquilo Estoy feliz de la vida Estoy relajado Pero en cualquier momento Se me va a acabar la tontería Oh, estos puzles Oh, estos puzles Curiosamente estos puzles Si los recuerdo relativamente Iba a decir bien Pero no A lo mejor no me acuerdo No, la verdad es que no me acuerdo Pero o sea, me acuerdo de esta zona Como si fuera ya De lo último que llegué a ser Lo cual Me parece bastante interesante La verdad O sea, como ¿Por qué me acuerdo de esto? Si hace años Cuesto Interesante Interesante Vale, creo que con esto ya está ¿No? Oh, se va a cerrar Oh, se cerró Uff No sé si se puede abrir Del otro lado Supongo que sí Para que no rompas el juego Como casi lo hago En plan de Quitas la caja Estando del otro lado Y ya está GGs Adiós juego Supongo que sí Pero ¿Por qué acaso? Por si acaso Prefiero ir regresando Para allá Vale, efectivamente Solo que No me acuerdo De this way Ah, compañeros Es que son muchos puzzles Es que son muchos puzzles Creo que cada uno De estos Será un puzzle ¿Para qué quiero utilizar Un jesquero aquí? Si me da un jesquero Tal vez Pero si no me da nada ¿Para qué quiero utilizar Un jesquero ahí? Vale Vale, pues empecemos Por lo primero Lo de acá Que no me acuerdo Como se resolvía Así que compañeros Si quieren preparar Su dedito En el botón de derecha Para adelantar Un poquito en el video Adelante Son bienvenidos No me quejo Vale, aquí no está tan oscuro Como para tener que Checar eso O sea, para tener que Enseñar eso Opa Pasan el jesquero Vale Ok Empecemos ¿Qué hace esto? Se ha quedado atascada En sitio Y tú Se ha quedado atascada En sitio Y tú Se ha quedado atascada En sitio Perfecto Bastante complicado Este puzzle La verdad Se necesita Disque Para esto Así que paso Vamos al siguiente Esto se ve Súper sospechoso Este ítem Este me lo tengo que llevar Otro Y es que aparte Brilla O sea, me lo tengo que llevar 100% seguro Es que se escucha Como que se acciona Algo, ¿no? Y ahí, por ejemplo Y ahí sí Oh La vela llega a estar apagada Y creo que hubiera encendido La vela, ¿eh? Porque sentí que miscliqué Pero bueno En fin ¿Dónde van estas tuberías? ¿No van por aquí? No aparece, ¿no? Y estas sí o sí Van por aquí Porque no nos dejan sacar cosas Vale, así ya se desatoró esto No, se ha quedado Están en el sitio Vale, vamos al otro lado A ver qué chuchas hay por acá Movimos las cosas De la izquierda Así que vamos a checar aquí Has recogido Manivela de madera Ok Vale, eso creo que tenía que hacer Que subiera al máximo O algo así O que se bajara todo No sé Vamos a intentar Estar con apagos En cualquier caso No pierdo nada Ay, sentí como que tenía Una daña No, creo que va a ser bajarlo Me suena más posible Poder bajarlo Que subió todo Nice Y ya está Esto empezó a funcionar Eso es bueno No tengo ni idea Pero hemos hecho algo Y eso es bueno Supongo Vale, vamos entonces Ahora para el otro lado Un yesquero aquí Y deduzco Tengo que hacer lo mismo Ah, pero este ya está abajo Y aquí hay otra de estas Pero yo para qué quiero esto Oh, una nota y un yesquero Voy a hacer el yesquero y la nota Eh Máquina 13 de enero de 1799 Un día después de mi cumpleaños Básicamente Bueno, a ver No del año Pero del año Ningún hombre Podrá igualar el trabajo Y las ideas que he empleado En esta máquina He visto morir generaciones Y generaciones de hombres Desde mi primer intento De reconstruir el diseño Que encontré A partir de la armazón de madera Las limitaciones de este mundo Han dificultado increíblemente Mi trabajo Y me han obligado A construir algo casi Ciento Algo casi ciento de veces Más grande Que el delicado artilugio Que intenta evitar Sin mencionar El flujo de rayos Domado Substituido De forma rudimentaria Por vapor A presión Que se abre paso Por tuberías Y turbinas Me avergüenza pensar En lo que el inventor Habría pensado De mi monstruo Mientras él Trabajó con una lupa Para fijar con cuidado Todas las piezas Yo he puesto a cinco hombres A erigir Una torre de hierro Forjado Con la esperanza De que tenga Una íntima parte del poder Que se encuentra En el relicario Del viajero No he entendido Pero bueno Que está orgulloso De su maquina De su monstruosa maquina En esta Oh Oh Uy Se ha quedado Atascado en el sitio Ah Supongo que son Como tutoriales Bueno como tutoriales Como guía Este ya estaba Todas abajo Se ha quedado atascado En el sitio Le busco el otro Ahí está Supongo el otro También va a ser así ¿No? ¿Pero esto para qué es? Me no comprendí ¿Por qué esta wea? Sí Es que brilla No se han soparado Supongo Lo voy a llevar Para acá Ahí te quedas Vale Vamos a ver Esto Uno bajo Uno alto Uno medio Ok ¿Por qué? Alibaba ¿Por qué aceptaste esa caja? No más Pero ella sospechosa Uno bajo Uno alto Uno medio Yo diría que ya está ¿No? Pero no empieza a funcionar Esta Así que No es poco ¿No? Soy buenísimo ¿Por qué? Eh Arreglando Tu invento Tu invento Tu monstruosidad Conforme vaya pasando Se van a activar Flashbacks O algo así Es que ¿Dónde van Esas tuberías de metal? No entiendo muy bien Dónde va eso A lo mejor no tiene nada que ver Y simplemente son para romperte la mente Lo cual están logrando muy bien La verdad Vale, aquí no hay nada Se veía bastante sospechoso Y aquí tampoco hay nada Eh, what? ¿Por qué está atascado eso? Pero es que aquí se está saliendo esto Y pues tendría bastante sentido Que aquí tuviera que poner Esas weas Pero bueno Eh Como es así No tengo absolutamente nada de idea Compañeros Voy a hacer una pausa Y ahorita nos vemos Mínimo quiero resolver este puzzle En este capítulo Y tampoco quiero perder tanto tiempo Vale compañeros Eh No encontré Dónde van esas weas Pero yo reanudo ya Digamos la grabación Hasta aquí Porque yo creo que ya sirve La maquinaria Que era lo que tenemos que arreglar ¿Puede ser? Veamos, veamos, veamos Espero que sus ojos se adaptaran A ver Ah, pues no Es que no veo Dónde más tengo que poner esas cosas Y en teoría yo diría que ya está Así que vamos ahora por este lado Cisterna Aunque aquí Habían monstruos Conches Y eso más La hermosa orquídea salvaje Parecía un testimonio De la fuerza de la naturaleza Que podía crecer Dentro de Frenenburg Lamentablemente Eran los estudios Y cuidados de Alexander Los que permitían Que la flor creciera Vale Estoy grabando Estoy grabando De la grabación Vamos allá Aunque aquí recuerdo No estoy casi seguro Que había monstruos Pero bueno La maquinaria Yo creo que ya está resuelta Y si no Pues bueno Ya lo haremos ¿Estás conserciendo agua De la frontera? Sí Me permite controlar La agua En los seores De algún modo También Puede ser usado Para todas las razones Como para la bebida Bueno Eso también Pero principalmente Para ejecutar diferentes máquinas Ah Como las millas Exacto Vale 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 Aquí había monstruos Y no recuerdo Mal Ah sí Por cierto Lamento informarles Compañeros De que Salté Y me golpeé En el dedo chiquito Y me bajé Salud Bastante comprensible La verdad O sea De hecho me sorprende Que no haya muerto La verdad Golpearte en el dedo chiquito Te puede pasar la vida Así que Por mi encantado Que nada más me haya hecho Uno de daño No haya acabado Con mi vida La verdad Parco Campañero Sabía de tu existencia Vale un diario Nice Wow un diario Terrible largo Lo cual no está nice Pero bueno En fin Entradas Diario de Daniel El descubrimiento 7 de agosto 1839 No se puede negar Que Alexander Tiene mucha fe En lo Que solo puedo Describir como magia No me sorprende Incluso mientras viajaba Por Europa Asumí que tendría que aceptar Lo sobrenatural Para salvar mi mente Y mi vida Como principiante Hago todo lo que está En mi mano Para mantenerme centrado Y tratar de no pensar Demasiado a mis propias dudas Alexander Me ha despertado temprano Y me ha dicho Que era la hora De empezar con nuestro trabajo Obviamente Estaba muy entusiasmado De empezar Y bajamos A la antigua mazmorra Donde prefería Probar sus rituales Resulta que Alexander Es un auténtico hombre Del renacimiento Solo Igualado por Da Vinci Seguro Me mostró Varias salas Equipadas para Investigaciones específicas Como estudios de Anatomía Alquimia Y botánica El centro de Brennenburg Debe ser el santuario interior El lugar más sagrado Donde deberemos Intentar Desterrar A la sombra del orbe Para siempre Pensaba que eran Varios recuerdos O sea Pensaba que eran Tres hojas Pero no Vale Ya llevo 20 minutos La verdad O sea Ya llevo 20 minutos Y la verdad Es que me gustaría Dejar por aquí El capítulo de hoy Pero Continuamos un poquitín más Un poquito No mucho más Oh Aceite y oil Perfecto ¿Por qué me da? Si me meto Y me muero No Un débil murmullo Resiona por la gran cámara Bacina ¿Por qué me deja Interactuar con esto? Pregunta seria No sé Pero Está bien Ay Estoy bien wey No Giré la válvula esa Nada más Agarré la nota Y me olvidé Y me olvidé Completamente de la válvula Al volver a hacer Uff El Parkour Pero soy buenísimo Eh compañeros Creo que la he jodido Jejeje Hay válvulas En la cisterna Para desver agua Desde la cloaca O sea La he jodido Y ahora tengo que reparar Otra cosa Ahora tengo que reparar Dos cosas Perfecto Vale Ah se está llenando eso de agua Y es donde sonaba la voz Estamos ahogando a alguien Guau me está bajando la cordura No empecemos compañero Guau ya me quedé sin audio Perfecto Vamos a llenarlo todo Why not Creo que tenemos que ir para allá Eh Creo que llegamos aquí Guau En serio ¿Me hice daño o había alguien ahí? Creo que me hice daño Me está bajando la cordura A los llantos Creo No me jodas ¿Es en serio? Ah Está sujeto a una cadena oxidada En el techo Y si no recuerdo mal ¿Se rompía con esto? ¡Soy buenísimo con chismas! Tengo 100.000 de IQ El día de hoy No sé por qué Alibaba Si tuvieras 100.000 de IQ Deberías de saber Que ya grabaste más De lo que deberías Lo sé Pero hoy La verdad es que Siento que vengo valiente Y vengo inteligente Y por eso quiero grabar Un poquito más Perfecto Le hemos podido A otras No sé muy bien Qué piensa mi compañero O sea mi persona Que hace Mi compañero Espérate que tiene que acabar esto Porque si no se fugía el sonido Y creo que se hace infinito Diario de Daniel El descubrimiento 2 a 3 8 de agosto de 1839 Nunca hasta hoy Había estado tan seguro De ir por el buen camino Con mi orbe Alexander consiguió Canalizar su poder Hacia nosotros El santuario interior Brilló con una intensa luz azul Y pudo sentir lo mismo Que en la cámara oscura De Argelia Era como estar en medio De un torbellino Demencial De sensaciones Era aterrador Pero Alexander Se mantuvo tranquilo Y utilizó extrañas herramientas Científicas Para dominar la tormenta De repente La luz azul Se embañó Con manchas rojas Y las paredes Resumaron Un tejido Papitante Que resonaba Con la escena Alexander cubrió Rápidamente el orbe Con un trozo de tela Y esa cosa Indescriptible Se desvaneció Aparentemente La sombra del orbe Está más cerca De lo que Alexander pensaba Me dijo que debo Prepararme Para un ritual De protección mañana No estoy seguro De lo que espera Pero tengo Un mal presentimiento Vale Continuamos Continuamos No recuerdo Digamos Lo último Que me falta hacer Porque obviamente También no terminamos Pero Vamos a intentarlo Casi me caigo Corre Conchito No vamos a gastar En jesqueros Ni nada Solo te ocurre Y ahora Queda el camino Allá Pero creo que Por allá Viene alguien Así que Creo que voy a tener Que asaltar Este por aquí Hostia Ah si puedo Ah pero va Si 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 Va por Olvidas Corre No Los monstruos No me hacen daño Pero estas cosas Si eh Esto es más jodido Que los monstruos Y a la Shush a la luz También aquí ¿Verdad? Vale Esto ya lo cerramos Creo Para poder regresar Too easy Y para que puedan Subir los monstruos Too easy Que bueno Que los monstruos Los monstruos Vamos a matar Los monstruos Del agua Desvío del agua De la cruz Y ya está Logro desbloqueado Fontanero Stop con el ruido Please Vale a ver Shift up ¿Por qué me dieron el logro? Vale pero quiero pausar Porque si no Creo que se me va a bajar La cordura Efectivamente Fontanero Has bajado el nivel del agua En la cisterna Para desvelar Una salida nueva En amnesia De dark days Una salida nueva Este ¿Cómo te explico? Que eso si que no me suena Pero para nada Lo de la salida nueva Me voy a hacer daño Pero creo que ya está ¿No? Creo que Ay se ha ido por el camino Correcto Yo pegue el salto De la cisterna Hay peso No recuerdo Si ahí tenía que ser algo Que yo recuerdo No No puedes hacer nada Pero la verdad Es que me quedan Mis dudas Pero según yo Ya probé todo Entrada De la cisterna El fin del santuario interior Siempre había sido Estudiar los orbes Y buscar una forma De obligarlos A producir su poder Sin embargo Aún ignoraba esto Vale Según yo La maquinaria ya está Según yo Y esta habitación Esta si 100% seguro Ya la resolvimos Lo cual pues Está bastante Bastante bien Veamos No Creo que aún falta Algo en la maquinaria Pero bueno En fin Eso ya lo resolveremos En el siguiente capítulo Y nada compañeros Espero Les haya gustado Este nuevo capítulo De Amnesia Dark Decent Y nos vemos Mañana En el siguiente Y me despido rápido Porque llevo 26 minutos Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free